Viene que viene, se viene la pedra Verdes mareas están a su espera Luna creciente camina sobre el mar Siendo de repente una ola del lugar Dice la gente que es luminiscente Dicen la han visto brillar en Egipto hace un tiempo atrás Y que por las noches proyecta su soñar Y que por las noches proyecta su soñar En la inmensidad Cerca de mí Y que por las noches proyecta su soñar Hoy sueña la selva, el agua en sus manos Y cuando despiertes, lloverá todo el lugar Para refrescar Hoy prendan las velas pa' que no se pierdan Llegué con amor Como la canción Llegué con amor Y que por las noches proyecta su soñar